El tren que circulaba en la línea 5 del metro, y que presentó el pasado lunes un desperfecto, circulaba entre la estación con su lado Eduardo Molina. El vagón 6 y 7 se desprendió por un barrido de pernos y tuertas. Quieren desprenderse estas tuercas y barrerse todo lo que es el perno, apuntó Emilio Zúñiga García, encargado de la Subdirección General de Mantenimiento del STC Metro. El tren circulaba desde 1969. Su última rehabilitación fue hace 25 años y el próximo año será sometido a su segunda rehabilitación. Están también por recibir una modernización que es sustituirle los principales sistemas que es el sistema de tracción frenado, sistema de puertas y sistema de generación de aire que estimamos con eso poderles dar hasta 25 años más de vida. Esto es conseguir que el tren tenga una vida de hasta 75 años, expuso Emilio Zúñiga García. El desprendimiento de los vagones 6 y 7 no provocó ningún riesgo para los usuarios. Cada uno de los trenes cuenta con un sistema de alta seguridad. Los sistemas de seguridad en estos trenes son de alta seguridad, de tal forma que el tren lleva la información a su... Parte central del cerebro que hace que cuando llega la información y detecta este desprendimiento frena el tren, apuntó Emilio Zúñiga García, encargado de la Subdirección General de Mantenimiento del STC Metro. Este tren será reparado y volverá a dar servicio el próximo sábado de Pantitlana Politécnico. Tres vagones de la línea 5 del metro CDMX se desprenden de convoy con información de Bogdán Castillo, LLH.